Bueno, 19 de abril, este es el uno, filma muy bien. Acá tenemos una almohada de arroz con bastantes problemas en el tronco ahora cuando le saque las hojas. Lo voy a mandar a dormir y vamos a ver qué quedó de toda la formación primavera-verano y todo lo que hay que arreglar. Bueno, 5 minutos lo peleé a lo bestia, por todos lados, haciendo la típica... Más o menos saqué, lo que no saqué es porque prácticamente se va a ir todo, entonces ya va a ganar de hacer mugre, ¿no? Fíjense la complejidad de esta variedad. El problema, a diferencia de otros olmos, es que constantemente genera este tipo de brotaciones. Miren acá. A ver si me alejo. ¿Ves esta pelota? Esto lamentablemente se va a tener que ir. Entonces, el problema con esta variedad de olmos, esta sí es caduca, ya no va a rebrotar. Lo voy a tratar de retroceder lo más que pueda, voy a evaluar acá, esto no me está gustando mucho. Y entre lo que tengo, tratar de cortarlo todo bien cortito. Sacar muchas ramas para evitar el... esto pasa lo mismo que con los pinos. O sea, en un momento esto se... Se apelotona y esto ya no se arregla más. Si fuera de muchísimo interés con una dremel y con un corte acá, se podría intentar, quizás lo haga. Un corte bien prolijo, pero se pierde la conicidad, ¿ven? Acá hay un nido de arnero en el medio, chau. Ahí atrás, miren lo mismo. Miren esto. Entonces, la estructura, la base, se sigue ensanchando a lo loco. A lo loco. Fue un buen cultivo, pero obviamente es una planta que le tengo que estar muy encima y no, no lo estuve. No está mal, es normal de esta variedad. Muchos bonsadistas la aman por el tamaño de sus hojas, ya lo hablamos mil veces. Tengo una hoja micro, micro. Chequenme que firma esto. Bueno, tiene una hoja micro, micro. Pero el problema que tiene es que de una poda te hace este quilombo. En dos segundos y con todo el verde no lo ves. ¿Está bien? Entonces, bueno. Mi forma de trabajar a esta variedad de olmo. ¿Ven? Vamos a usar esta rama de ejemplo. Ven como la rama sola me va marcando hasta donde. Voy a agarrar las partes más finas. A menos que necesite que ensanche para que tome más grosor. Y tratar de reducirla. Bueno. Acá está un poco el bicho. Bueno, empiezo por la primera, que tiene una pelota. Ahora, fíjense, como con la cóncava o con cualquier herramienta que puedan, una dremel, una lija, ¿eh? Ya evité que tenga esos apelotonamientos. ¿Ven? Y miren de abajo. Una cosa ahí, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Pero ven como ya no queda la pelota. Bueno, chicos. En 15 minutos terminado. Así es como yo construyo al menos un árbol. Este era un plantín. De este tamaño. Ahora es esto. Dirán, uy, lo hizo mierda. Bueno, lo mismo que le pido a ustedes. O sea, hago lo mismo, ¿sí? Construyo la estructura. Lo más cerca que puedo. Esta técnica no la recomiendo para olmos comunes o olmos chinos, porque brotan distinto. ¿Sí? Es bastante similar. Simplemente no tira tanto entre nudos. Entonces, y no hace tanto pelotonamiento. El olmo chino un poquito. Y el olmo común, casi nada. Pero de acá, pues a partir de esa de ahí, sacaré una difurcación. Que el árbol mismo me vaya presentando. Mantengo proporción. Logré la anchura que quería en la rama primaria. Que era mi objetivo. Conseguido. Esta está un poco larga. Me hace gustado. Pero como pega esa vuelta, por ahora la voy a dejar. El lápice lo corté. ¿Dónde está el lápice? Acá. Sí, es una pena. Pero si se lo dejo es peor. ¿Entienden? Con este problema, solamente me iba a dar cuenta en cuatro años si iba a ser más sufrido. De acá arranco de algo limpio. ¿Eh? Tengo todas las posibilidades de empezarlo bien. La anchura, obviamente, la gané. Entonces, en este caso, me parece que fue lo más apropiado. Ahora cicatrizante. Vamos a seguirle dando un poquito más de fósforo. Y empezamos con el potasio para que ayude a cicatrizar. Y bueno, veremos el año que viene. A ver si se las puedo girar un poco. Vamos a ponerlo del costado. Y de este costado. Nada. Algo así. Tamaño. Miren la base, ¿eh? Recuerden. Seis años de un plantín así. Bueno, ahí se los dejo. Arreglé todos los problemas que el árbol generó. Cicatrizante, como dije. Y listo. No se preocupen por el crecimiento. El crecimiento va a venir con buen abono. La formación. La formación. Último punto, mirándolo de atrás. Este árbol es la segunda intervención que le hago. Después de que lo había dejado ir un montón. Fíjense como ya casi era un agujero enorme. Cómo se comió el clavicón. Todo esto es cultivo. Todo esto es cultivo. Está la parte trasera. Bueno. Me seguí limando. No me hacía gracia tanto Pablo Escoba. Cuando refiero a Pablo Escoba es que no tenga una horquilla al toque. Las horquillas me van a sacar de ese formato así. Araña. O sea, si ahora supongamos de acá me sale otro tronco. Y de acá me sale... Y de ahí me sale otro tronco. Y de acá me sale otro tronco. Voy generando horquillas que le va dando ese toque de naturalidad. ¿Está bien? Entonces, lamentablemente, por más que era una pena y que acá tenía una formación linda, este espacio capaz no me rebrotaba por ahí. Entonces no me iba a jugar otra primavera. Prefiero volver a armarlo porque sé armarlo. ¿Está bien? Si ustedes observan a lo que apunto, esta rama, voy a calamblarla un poquito más para adentro. Y ahí va bien. Entonces, de cada toconcito que sea, acá no existe primavera entre nudo porque como verán, los entre nudos son nada. Es un milímetro. ¿Está bien? Y con respecto a Emanuel, que me preguntaba en el video si es normal que los olmos tengan esos puntitos, fíjense como a medida que se va volviendo viejo, ya directamente no tiene nada. No tiene más esos puntitos característicos del olmo. Que los puede tener... A ver si... Ahora voy a hacer foco ahí. Esos puntitos después se van. Se convierte en esto. Ya no tiene más nada. Esos puntitos son potenciales lugares donde puede volver a brotar. Entonces, bueno, en este caso conviene hacer eso. Formarlo. Formarlo. Después el árbol dirá para dónde va. Capaz, incluso el año que viene, tácate. No lo sé. Pero desde un buen inicio entiendo que se comienza un buen trabajo. A mi gusto desde lo que sé y lo que puedo, obvio, ¿no? Bueno, eso es todo. Y bueno, este tocón esperemos rebrote algo por acá. Si no, también va a quedar como el culo. Porque a medida que yo vaya consiguiendo horquillas por todos lados, si acá me queda uno largo, va a saltar a la vista. ¿Está bien? Esa es la idea. Y bueno, ahí está. ¡Gracias!